Hola, ¿cómo estamos? En este vídeo voy a hablaros acerca de cómo podéis hacer para tirar excepciones en el lenguaje de programación Java. Es posible que vengáis de mi vídeo anterior en el cual os he introducido el concepto de excepciones. Si este es el primer vídeo que veis y creéis que necesitéis profundizar acerca de ese concepto, pues os dejaré por en la descripción o por la caja de comentarios o incluso ahora mismo tal vez esté saliendo una anotación para que podáis ver también ese vídeo y así pues aprender mejor lo que son las excepciones si tenéis dudas todavía y lo estáis viendo en clase. Mi objetivo en este vídeo es complementar lo que contiene esa lección, ya hemos hablado de qué son las excepciones y vamos a ver cómo se pueden hacer para tirar excepciones, que es el mecanismo básico que tenemos para señalizar cuando las cosas han salido mal en un programa. Entonces vamos a simular un caso problemático para así poder tener acceso a las dos palabras clave que me interesa que aprendáis en este vídeo que son throw y throws, que se parecen bastante porque de hecho son casi la misma palabra pero que sirven para propósitos diferentes. Vamos a sentar el precedente. Imaginemos que estamos haciendo una aplicación y en algunos momentos nosotros queremos enviar una cierta información estadística al servidor. Por ejemplo, estamos haciendo una aplicación que requiere controlar el número de veces que un usuario ha hecho clic o ha movido el ratón o el número de teclas que ha pulsado, pues a lo mejor con fines estadísticos. Hemos fabricado una cadena de caracteres con la codificación de los datos estadísticos que queremos enviar al servidor. Por ejemplo, el número de clics que se han hecho en la aplicación, que puede ser 30, el número de páginas visitadas, que puede ser 10, el número de sesiones, que puede ser 5. Es decir, hemos codificado una cierta información y la queremos enviar mediante el uso del método enviar al servidor, pasándole como parámetro precisamente la información que le queremos enviar. Vale. A partir de aquí, sabemos que el mundo exterior es peligroso y si no lo sabemos, pues ya que os vaya quedando claro. Cuando nosotros hacemos un programa que no tiene dependencias del mundo exterior, puede ser todo muy bonito porque no tiene por qué fallar, porque sabemos cómo funciona cada una de las líneas de código que hemos escrito. Pero hablar con el mundo exterior es un poco aburrido porque pueden salir malas cosas sin que sea culpa nuestra. Puede que nuestro programa falle debido a que el servidor esté caído, por ejemplo, porque esté en mantenimiento o lo estén actualizando o simplemente el usuario haya pegado un tirón del cable o esté fuera de casa y no tenga una conexión a internet activa en ese momento. Precisamente por ese tipo de razones, tenemos que estar pendientes de las excepciones que se puedan producir. Por ejemplo, si nosotros intentamos hacer un post a una API HTTP y el ordenador no tiene conexión a internet, por mucho que lo intentemos, no lo va a conseguir de forma exitosa. Ese tipo de situaciones tienen que ser detectadas para poder lanzar las excepciones correspondientes y así impedir que el programa pueda continuar en un estado en el que no puede continuar. Entonces imaginemos, por ejemplo, que nosotros queremos impedir que una persona que no tenga mucho conocimiento de programación utilice mal la API. A lo mejor queremos protegernos de un parámetro que nos venga nulo. Por ejemplo, que codificación sea nul o, peor aún, incluso que codificación sea una cadena vacía. Es decir, isempty devuelva true. Y queremos interrumpir la ejecución ahí. Pues podemos lanzar una excepción que nos diga, oye, no pienso continuar mi ejecución porque no me estás llamando como debe ser. ¿Cómo podemos tirar una excepción? Vamos a necesitar dos cosas. En primer lugar, vamos a necesitar instanciar una excepción. Sí, esto es el lenguaje de programación Java, donde todo o casi todo es una instancia de un objeto y, por supuesto, las excepciones también lo son. Nosotros tenemos una clase, que es la clase exception, que representa una excepción, es decir, una situación anómala de estas. Normalmente no usaremos exceptiona para o seco, ¿vale? Es un poco incómodo utilizar exception debido a que es una excepción demasiado genérica, así que lo normal será que en la mayoría de casos, por recomendación, fabricamos subclases de excepción. Por ejemplo, utilicemos alguna de las clases que extienden de exception o incluso nos hagamos la nuestra propia, como os voy a contar en mi siguiente vídeo. ¿Y por qué? Pues porque así nosotros podemos tener distintas clases para representar distintos errores. Y así eso pueden ser distintos caminos en un bloque trycats para poder tratar distintos errores en un único punto, ¿vale? Que eso es algo que puede ser bastante productivo. Pero bueno, pues ahora vamos a trabajar con exception porque así puedo contaros los distintos parámetros que nos vamos a encontrar. Vamos a fabricar esa excepción, que puede ser una instancia llamada except, y la vamos a instanciar cómodamente usando alguno de los cuatro constructores que tenemos. ¿Por qué tenemos tantos? Pues porque una excepción puede tener hasta dos parámetros. Nosotros le podemos indicar el mensaje, que es una cadena de caracteres que representa de forma amigable la razón por la cual ha fallado un programa, por ejemplo, el mensaje contiene un mensaje genérico que puede ser, no me has pasado una codificación válida. Pero algunas excepciones puede que ni siquiera lo tengan, ¿vale? O sea, en ese caso pues no hay un mensaje. Esto es algo que, por ejemplo, si fabricamos una excepción propia que sabemos que solo se lanza en una única ocasión, pues a lo mejor ni siquiera nos hace falta. Ese mensaje que le hemos pasado, por cierto, luego se podrá recuperar usando el método getMessage, que forma parte de la excepción. Así, por ejemplo, en el bloque Guts nosotros podemos capturar el mensaje que le hemos pasado, imprimirlo por pantalla, fabricar un mensaje de error, enviarlo a un servidor de errores, yo que sé, devolverlo como error en una API REST, lo que sea que se nos ocurra. El otro parámetro que podemos enviarle es o throwable-caus, ¿vale? Que representa otra excepción, ¿vale? Throwable es la clase base de la cual extiende exception, ¿vale? Una excepción es un throwable porque hay más cosas que no son excepciones pero que también se pueden lanzar. Y en cualquier caso, este parámetro, el parámetro caus o coos o como lo queréis pronunciar, está pensado para ser utilizado cuando nosotros queremos encadenar excepciones. Es decir, esto ha fallado y ha fallado a causa de otro error, ¿vale? De esta manera nosotros podemos ir fabricando una traza completa que diga, mira, tiro este error porque se ha producido otro error relacionado. Por ejemplo, si se produce una excepción de red, un Neo exception o un Network exception, nosotros podemos envolverlo en nuestro propio tipo de excepción y podemos proporcionar la otra excepción como una causa para así poder ir encadenándolo. Esto es algo que puede resultar muy potente, aunque también hay que tener en cuenta que mucha gente le tema Java, por ejemplo, a frameworks completos como Spring, precisamente porque sus trazas son conocidas por ser bastante grandes en algunos casos, que de repente te encuentras una excepción de 200 líneas porque resulta que son 5 excepciones formando una muñeca rusa del terror. También podemos utilizar el constructor que te lo acepta todo para así pasarle un mensaje y una causa o directamente pasarle un constructor vacío y no depender de nada. Yo voy a ponerle un mensaje que sea que la codificación está vacía y así tenemos nuestra instancia. Por cierto, no lo he dicho, pero con el método getCost podéis recuperar esa causa. Finalmente, una vez que tenemos la instancia de excepción, lo que podemos hacer es tirarla. ¿Cómo? Con la palabra clave throw. Ya está. Tan simple como eso. Ponemos throw. Throw exige que le indiques la excepción que vas a tirar, por ejemplo, throwStep o throwNeoException, que es lo que haremos en el 90% de los casos. directamente la instanciaremos en el momento y ya está. Y con eso será suficiente. ¿Vale? A partir de ese momento el throw exige que se tire hacia arriba la excepción y, por lo tanto, actúa como un return efectos prácticos. Es decir, si ponemos un throw ya sabemos que el código que viene debajo no se va a ejecutar de ahí al final del método. ¿Vale? Vemos que me lo marca como erróneo por una razón muy simple. Me da un error de tipo un handlerExceptionType. Y eso es porque cuando nosotros anunciamos que se va a tirar una excepción, no solamente la vamos a anunciar aquí, sino que en la primera línea del método, es decir, en la declaración propia donde tenemos el prototipo y todo eso, tenemos que especificar las excepciones que este método puede tirar. Un poco como cuando leemos el prospecto de un medicamento y sabemos lo que nos podemos encontrar dentro, pues es necesario indicar que este método puede tener alérgenos. Digo, excepciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usar la palabra clave throws, que parece, pero no es lo mismo. ¿Vale? Aquí está como throws, porque nos está diciendo enviar al servidor, lanza lo siguiente. ¿Vale? No es lanzar, es lanza. ¿Vale? El acento es lo importante. ¿Vale? Y aquí indicamos los excepciones que se pueden lanzar. Por ejemplo, exception. Y si ponemos throw exception o throws exception, pues ya está todo hecho. ¿Vale? Estamos anunciando que este método puede tirar una excepción o igual no. ¿Vale? O sea, si la función o el método se ejecuta bien, pues no se va a tirar ninguna excepción y ya está. Pero, por lo menos, ya estamos anticipando que se podría tirar una excepción y que quien sea que use este método tiene que estar pendiente. Fijaos como, por ejemplo, en el momento en el que he escrito esto, mi código, mi llamada a enviar al servidor se ha puesto roja, porque de repente es obligatorio ponerle un bloque trycatch o ponerle un throws por aquí para indicar que se tira una y tal. ¿Vale? Si ponemos un throws en el programa principal, lo que hacemos es anunciarle a Java que, por favor, haga lo que tenga que hacer para acabar con este sufrimiento. Pero si nosotros queremos tratarla por nuestra cuenta, podemos ponerle un bloque trycatch, como os conté en el vídeo anterior, y con esto podríamos ir procediendo. Y esta sería realmente la forma de poder usar las excepciones de nuestros programas. Recordad, nosotros pondremos throw y lanzaremos una instancia de exception, que ya os contaré cómo podéis fabricar las vuestras propias. Y luego recordad que para las excepciones de tipo check, que también os contaré en el futuro qué puñetas quiere decir eso, pues tenemos que anunciarlas mediante el throws para señalizar qué tipo de errores podemos encontrarnos cuando utilicemos nuestra función, ¿vale? Nuestro método. Y eso sería todo por hoy, que me está quedando esto muy largo. Como digo, si queréis profundizar más, pues os estoy grabando más vídeos sobre excepciones, así que buscad el enlace que tiene que estar apareciendo ahora mismo en pantalla, y si no lo tenéis, en la descripción o en la caja de comentarios, y revisad el resto de vídeos, ¿vale? Porque así, si estáis aprendiendo excepciones en este momento, pues os puede ser muy práctico para tener mejor los conceptos asimilados y que vayáis mejor al examen. Y si te ha gustado mucho, suscríbete, porque en este canal se hace mucho Java y te puede ser de bastante ayuda. Nos vemos en próximos vídeos, que tengáis muy buena tarde y hasta la próxima. Chaito.